Hola, soy Sategui, soy el presidente del jurado del concurso de Cocinero del Año. Hey, ¿qué hay? ¿Qué sonamos? ¿Cómo están? El día de hoy les traigo 5 eventos que van a estar ocurriendo en el mes de noviembre. 4 de esos en la República Mexicana y uno de ellos, creo yo, uno de los más importantes a nivel mundial, que ocurrirá en Tenerife, en España, el 22 de noviembre. ¡Comenzamos! Cocinero del Año México. Este evento, que inició en España hace muchos años, apadrenado por el multipremiado Martín Velazetegui, está en su etapa de semifinales. Mis estimados gastronombros, llega la sexta edición de Cocinero del Año México, un evento gastronómico dirigido a chefs profesionales que se desarrolla a través de 7 semifinales, que tienen un lugar en diferentes ciudades de la República Mexicana, en el periodo comprendido desde noviembre del 2017 hasta marzo del 2019. La primera semifinal se llevará a cabo en Tampico, Tamaulipas, del 28 al 29 de noviembre. Estos que participarán serán Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz. El límite para enviar tus recetas son el 12 de noviembre. La sede será en el Centro de Estudios Universitarios WALTIS. Y para motivarnos un poco más, recuerda que el primer lugar son 350 mil pesos. Recuerda que si quieres tú participar en este evento, abajo de este video será toda la información que necesitas. El Festival Gourmet International lleva más de 23 años haciendo esta hermosa tradición en la Riviera Nayarit, Tepic y Vallarta. En esta ocasión tenemos la oportunidad de tener a uno de los yucatecos en su evento, como lo es el chef Eduardo Estrella, que estará en los próximos días. Recuerda que este evento es del 10 al 19 de noviembre. Festival Gourmet International 23 años del Festival Gourmet, en 1995, Thierry Bluett y Heinrichs dieron paso a la idea de promover y elevar el nivel culinario a estándares internacionales competitivos, interactuando con nuevos métodos y la creatividad de chefs altamente calificados. Fortalecer la gastronomía de la región como un escapate ejemplar y promover el destino mediante la excelencia de la buena mesa fueron los propósitos de esta gran fiesta. En el año 2000 se integró al equipo el chef Roland Menetre, y desde entonces la organización está dirigida por los tres mosqueteros. Hoy la región es conocida como un destino culinario de clase mundial, y los chefs invitados condecorados con estrellas Michelin cada vez son más. Expo Gourmet Campeche 2017, este gran evento que inició con el chef Patrick Cross, este franco campechano que nos trajo esta gastronomía del sureste mexicano. Este evento, Confit Expo Gourmet, nos traerá cenas, catas, degustación y la presencia de personalidades del vino y la gastronomía. El chef Patrick Cross, quien es un enamorado de la cocina campechana, es el anfitrión y presidente del evento. El Confit Expo Gourmet Campeche es un encuentro de personalidades del mundo de la gastronomía, productores y promotores del nuevo movimiento de este importante rubro. Un foro que permite y facilita la generación de lazos comerciales y al mismo tiempo genera la proyección de chefs y cocineros locales. Sin duda un evento que no te puedes perder. Y por supuesto el gastronomía estará cubriendo este evento del 17 al 19 de noviembre. Guayan Food Festival, debido a los desastos sucedidos en la Ciudad de México, Guayan Food Festival se hará ahorita del 21 al 28 de noviembre. La tercera edición de Guayan Food Festival, Ciudad de México, trae consigo distintos eventos, conferencias, talleres, cenas y por supuesto la gran presencia de distintos chefs de toda la República Mexicana. En los que destacan el multiprimero chef Edgar Núñez y la cena tributo al chef Handoni Luis. Sin duda un evento que de verdad vale mucho la pena visitar. Guayan Food Festival, Ciudad de México, 21 al 28 de noviembre. Recuerda que ese es un gran evento que de verdad no puedes dejar pasar. Este 22 de noviembre sale a la luz la Guía Michelin en Tenerife, España. La presentación de la Guía Michelin España y Portugal 2018 será el 22 de noviembre en el Hotel Ritz-Carlton en Tenerife, España. Recordar que la Guía Michelin es el nombre genérico de una serie de guías turísticas publicadas anualmente por la literatura francesa del mismo nombre. Los restaurantes pueden tener de una a tres estrellas. Una estrella representa que es un restaurante muy bueno en su categoría. Dos estrellas, establecimiento de primera clase en el tipo de comida que ofrece. Vale la pena desviarse. Y tres estrellas, la calidad excepcional y justifica el viaje. Cada uno de esos reconocimientos es el resultado del arduo trabajo tanto de chef como de inspectores, que es los últimos quienes pertenecen al anonimato. Y bueno, estos son los cinco eventos que están ocurriendo en el mes de noviembre. Y si quieres más información de todos estos cinco eventos, los tendrás en la parte de abajo de este video. Ya saben que mi nombre es Sergio Novello. Nos vemos hasta la próxima. Chao.